El director general del IMSS, Maestro Zoe Robledo, anunció que en los próximos días llegarán de diversas entidades del país a la Ciudad de México 640 médicas, médicos, enfermeras y enfermeros de la institución, a fin de reforzar la capacidad de atención para pacientes con COVID-19 en la capital del país. Durante el arranque de operaciones del Hospital General Tláhuac del Issste, el titular del Seguro Social afirmó que este personal proviene de diversos estados, en particular del sureste del país, donde se tiene una situación a la baja en los contagios de la enfermedad que causa del virus SARS-CoV-2, como Campeche, Yucatán, Chiapas y Veracruz. Pero también de Colima, de Nayarit, de Jalisco, de Coahuila, de los estados que hoy tienen una situación distinta de su pandemia, que han ido bajando a ayudarnos a la ciudad, porque es un acto solidario que siempre nos ha caracterizado a todos como pueblo en México y no podía ser la excepción. Entonces, pues en este último jalón seguimos de pie y seguimos juntos. Para fortalecer la capacitación del personal de enfermería del Seguro Social, 906 mujeres y hombres concluyeron de manera exitosa los cursos post técnicos de enfermería, con lo cual la institución cuenta con más y mejores cuadros para la atención especializada de la derechohabiencia. Estos cursos comenzaron en 1971 y a la fecha han egresado más de 32.600 enfermeras y enfermeros especialistas en diversas áreas del cuidado. El ciclo 2020 fue particular y diferente a los demás, pues requirió de un esfuerzo adicional para proteger la salud del personal a causa de la pandemia por COVID-19, desde dotarlos con equipos de protección personal de acuerdo a su actividad, hasta buscar sedes alternas y campos clínicos con menor riesgo de contagio del virus SARS-CoV-2. Se dio a conocer que el IMSS ha garantizado el abastecimiento general de 690.000 piezas en claves oncológicas destinadas para la atención de pacientes pediátricos que llevan su tratamiento en unidades médicas de alta especialidad en Veracruz y Baja California. Durante la sesión 14 entre autoridades del Seguro Social y familiares de niños que reciben tratamiento oncológico en el IMSS, se informó que el instituto prevé impulsar unidades de acompañamiento para que niñas y niños con cáncer cuente con un espacio multidisciplinario en el acompañamiento y seguimiento por parte de especialistas. Ya se tienen este tipo de espacios en Ciudad Obregón, Sonora y en Coatzacoalcos, Veracruz. La doctora Esa Cristina Laurel, directora de Planeación Estratégica e Institucional del IMSS, hizo un reconocimiento al personal médico que día con día ha trabajado para sacar adelante a las y los pacientes, así como camilleros, asistentes y personal de higiene y limpieza en las áreas COVID. Lo primero que quiero pedirles es que no salgan a la calle a menos de que sea absolutamente necesario. Usan cubrebocas como yo lo estoy haciendo ahora y me lo quito, nada más para que poder hablar con más facilidad. Si necesitan salir a la calle, por favor, guardan su sana distancia y también les pido que no hagan fiestas en sus casas porque vamos a cuidar a los que son los queridos de las queridas.